¡Hola! Hoy vamos a aprender la magnífica canción de los Beatles, Strawberry Fields Forever, que dicen que la compuso John Leroy estando en Almería. Empezamos en Sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La he abreviado porque todas las estrofas son exactamente iguales. Vamos a hacerla despacito, las dos estrofas. Empezamos con la primera, en Sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego ya para la última estrofa, que es exactamente igual que la primera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Do, Do, Re y Sol. Bueno, preciosa canción, ¿eh? Preciosa. Estaba inspirado. John Lennon cuando hizo esta canción. Os dejo la letra con los acordes en el blog y bueno, disfrutarla que es magnífica. Un abrazo muy fuerte.